Muy buenas a todos y chicas, soy Nadas y estamos en un capítulo más de Resident Evil 3 Remake y vamos a continuar donde tengo que recordar que en el capítulo anterior Jill se enfrentó otra vez por segunda o tercera vez a Nemesis que evolucionó el maldito asqueroso y parecía... bueno, se transformó en un bicho aún más grande que parecía una bestia salvaje que no paraba de moverse de uno a otro gasté un montón de granadas, de... no, perdón, de munición de lanzagranadas de escopetas y espistolas, no mucho, pero me reventó mucho, así que chicos y en sus últimos momentos el maldito Nemesis me infectó a Jill y Carlos la encontró horas más tarde y la hemos traído aquí al hospital donde aquí está el científico que tienen que rescatar Carlos y su compañero porque tiene la información para la cura, o bueno, en este caso tiene la cura para salvar a Jill, así que hay que encontrar al maldito doctor que está justamente en el laboratorio y cuidado porque dijo el profesor que habían criaturas extrañas aquí, así que hay que tener mucho cuidado, aparte de los zombies vale, nada... y vale, este es mi inventario que tengo actualmente, chicos de fusil de asalto tengo bastante, así que de eso no me quejo... uff, sangre... empezamos bien... y me encantaría tener el mapa, la verdad... uy, que no hay nada, chicos... vamos... 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 vamos al suelo... y cuchillo a los dos... vamos... un espasmo... vamos... perfecto... que falta esto... uff, tía, que susto me ha dado... vale... ya está, hecha... uff, tía, el tío este... uy... me ha hecho fallar... me ha hecho la tía, tú... no tengo balas... uff, 300, eh... vale... siempre comprobar, siempre comprobar... me falta el tío este... como es hacer lo... eh... tiene mucho ataque... mucho ataque en área, eh... con el cuchillo... eh... Carlos... vale, planta... eh... roja, perdón... la vamos a combinar... pero ya... ya tengo dos... por si acaso... y... ningún muñeco Charlie... y... no... no... pues chicos, no me esperaba que ya de repente hubiera tantos zombies aquí, eh... y de pistola... no tengo balas... y esto me da una rabia... uff... uff... vale... por aquí parece que no podemos ir... así que solamente aquí habrá algún objeto... así que podemos... uff... 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 maletín... vale... pues aquí tendremos que venir con Jiren... su... un momento... ¿qué es este ruido, tú? ¿Las tuberías? uff... que sento tú... vale... aquí hay algo... tía... ¿podremos salir al patio en algún momento? digo yo, ¿no? ese maletín parece... y no tiene... no... no tiene candado, eh... a lo mejor es munición... pero hay que cogerlo igualmente, chicos... uff... uff... ¿hola? ¿hola? ¿que esté tan calmado esto? no me gusta ni un pelo, eh... ya joder... con los ruiditos... uff... muñeco de Charlie, toma ya... toma... en tu cara... y tengo unas granas, chicos, eh... bienvenido a la oficina del Dr. Nazany Alvar... por favor, exprese el motivo de su visita en el interfono... que me voy a cagar en sus muertos... ¿qué crees que te diga? hijo de mi vida... ¡que quiero la vacuna! va, ¿esto qué es? ¿una radio? grabadora... vale, a ver, ¿qué pone? una grabadora que reproduce cintas de cassette... si tuviera una... vale, es decir, que no tengo, ¿no? no, no me deje interruptuar... así que necesito encontrar una cinta para escuchar... algo, supongo... va, hay dos caminos... vale, más información, aquí lo tenéis... sedantes... vale, solamente es para la vacuna... vale, pues el profesor tiene que estar aquí, ¿no? eh... doctor Bart, ¿me escucha? he venido a rescatarle... abra la puerta... su voz no está registrada... ¿como quiero? ¿que mierda de ciencia ficción es esto? ah, vale, vale... para eso quiero la grabadora... para poner un... la voz de alguien que esté autorizado para esto... y... ¿por qué no prohibir abrir esto, las mochilas? que a lo mejor hay monijón o algo... uff... uff... que guapo tú que se escuchen los... los cristales, ¿eh? uff... hay combis, ¿eh? uff... cuantos hay... vale, vale, vale... que se junten todos... vale... a ver si podemos ir para acá... vale, no podemos ir para el cristal... vaya... a ver... tú... mira... podré que aumentar cabezas con... jo... pe... cast... tiro... 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 es muy sensible... es un gatillo de... de esto, ¿eh? vamos... vamos... copitas... tiro... 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 vamos, va... rompe cristal... no rompe... para ir perfecto... vamos... espasmo... espasmo... vale... falta este... no... vale... para ir perfecto... esta... señora... me cago en insistir... uff... que susto me ha dado, ¿eh? me cago en la tía esta... me cago en la tía... este... me está dando una rabia este... vale... tarjetas... que no tengo... y dudo mucho que la... no, vale... la de... Brad no sirve... ¿quieres...? oh, vale... ¿qué puede pasar cuando éste abre la puerta? supongo... ah, chicos... un único camino... que no de mía... me está dando un mal rollo tú... el hospital... oh, un osito... buenas... una caja puerta... no, no... esto es comida... y... uff... dos pasillos... vale... no esconde nada el oso... y... vale, vale... aquí tenemos una planta que... no puedo ir al patio, ¿eh? me da rabia... vale, no... esto no es una puerta... uff... uff... ah... ¿no puedo? ah... está bloqueado por el otro lado... vale, vale... uy... esto me suena... hasta nupio... ¿esto eres... ¿esto eres... padre de familia? no, no, no... que el padre se parecía tú... a Peter... vale, vale... con mucha tranquilidad... no hay... prisa... estoy escuchando tanto ruido... esto que me pone nervioso... ¿qué es eso tú? o menos mal que no he visto... que si no me había asustado, ¿eh? ah, mira, mira... vale... no tiene cabeza, ¿eh? genial... ¿y por qué ha caído un hombi muerto? ¿por qué? ¿cuántas balas tengo? vale, vale, vale... eh, 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 eh... uff... 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 mucha sangre por el respiradero, ¿eh? uff... un cadáver aquí, eh... ¡oh! vamos... vamos... más... vamos... vamos... como sabía que estaba ahí... el maldito médico, ¿eh? vale... espasmo... derrotado... nada más, ¿ahí? sí, vale... como está full... significa que no hay nada más... pero si acaso... hay que revisar... todo... y que guau... que gusto da estar en el exterior, ¿eh? por ahora tenemos que volver a entrar... qué asco... hola... aquí nada... aquí nada... pero creo que aquí hay balas... perfecto... balas de pistola... a ver... creo que el camino va al mismo sitio... a ver... tenemos un puente que hay... pero primero por aquí... es que está tan calmado esto... vale... 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 oh... oh... para guardar tú... qué gusto, ¿eh? vale... por aquí... dios santo, tú... vale... aquí tenemos autoinforme... aquí lo tenéis... vale... a ver... algo más para coger... por aquí las estanterías... no... oh... sí... perfecto munición... planta verde... genial... que no tengo sitio... me cago en todo... vale... vamos a guardar... eh... esto... eh... esto... esto aquí... esto aquí... esto aquí... esto aquí... esto aquí... vale... vale... a ver... cojo esto... lo pongo aquí... por si acaso dejaré una... que tengo ya bastantes cosas... y... guardaremos... aquí... vale... chicos, eh... uff... vale... pues solamente en la otra puerta no haya nada... aquí... o a lo mejor lo puedo abrir para que haya un camino despejado... tío... y aquí estoy... a lo mejor este es el camino principal... así que por si acaso voy a ir primero por aquí... vale... sala de personal... ah no, no... vale... 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 esta es una sala cerrada... si no... a ver... vale... vale... es una sala cerrada... que hay demasiada sangre aquí, eh... uff... mira... aquí se han masagrado todos, eh... vale... ese está vivo... seguramente... 1... 2... 3... hostia... no... este está muerto... este... también está muerto... este... oh... balas... este está muerto... vale... antes de coger nada... vamos a ver... por aquí... otro cadáver... sí... dos cadáveres... cuantos cadáveres hay aquí... por dios... que masacre tú... oh... vale... informe... y la música esta... por qué se está poniendo tan tensa... ya está... solo hay informe... oh... taquilla... me cago en todo... malditas ganjuas... estos se despertarán cuando venga con Jill... seguramente... ya si vamos a coger este informe... vale... circular... no pueden sacarse del hospital... bajo ninguna circunstancia... por seguridad... todos los empleados... deberán almacenar su tarjeta... ir en su taquilla personal... antes de volver a casa... gracias... se ha extravido una llave del vestuario... la última persona que la tuvo... dije... haberla perdido en alguna parte del patio... vale... hasta que la recuperemos... usen la de repuesto que hay... en la oficina de administración... por favor informen a la dirección... para coger la prestada... vale... y dónde está la... candado... uy... para esto es la llave... vale... y esto se despertarán cuando venga con Jill... seguramente... o eso creo... porque conmigo no se han levantado... así que para mí es genial... por aquí ha muerto... mucha sangre... oh... no... 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 por favor... vale... por dónde he venido... ah... por aquí tengo que ir... eh... eh... si no... oh... escucho ruidos... no me gusta nada... y... ¿no puedo saltar aquí el patio? no... por lo que veo no... asco... vale... y... por aquí puedo ir... vale... por aquí no... vale... por aquí no... si... mejor no... porque estoy viendo mucha sangre... y por ahí puedo ir... pero antes... a ver... pues esto... vale... enfermería que hay muchas puertas... pero primero por aquí... oh... oh... por aquí puedo saltar... bien... bien... salta... genial... vale... no hay nada... que bien... muy bien... ah... vale... por aquí puedo pasar... y... empuñadora táctica... oh... 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 vamos a ponérsela... genial... vale... no me ha ocupado más espacio... así que esto es genial... para ahora por aquí... oh... oh... que saltito... ole... ese salto... que es esto... llave... genial... y por aquí estaba el maletín... no... no puedo coger el maletín... que asco... y... donde estoy ahora... vale... oh... munición... ah... vale... aquí desbloqueamos esta puerta... genial... 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 y donde me llevaba... la verdad es que no me acuerdo... ah... era esta de aquí... vale... vale... que... subir... otra vez... buah... me está gustando mucho eh... cuidado... cuidadito... listo... vale... solamente me mejorará... la precisión... del arma... porque está haciendo... un auto guardado... vale... eh... eh... vale... esto que era... vale... aquí... bien bien... pasillo... vi los mapas para ver... para ver... si me dejo algo chicos... vale... la sala de guardado... estaba aquí... voy a guardar otra vez... por si acaso... y vamos a abrir la... la puerta esa... que estaba cerrada chicos... aquí importante guardar... por si se... te haría en algún momento... volver a cargar la partida... porque... o... a lo mejor si gastas muchas balas... si no quieres... porque es importante eso eh... ay... mira... el mapa... genial... pues no lo había visto eh... vale... sábana... sala de tratamiento... consulta... y el piso 1... le he visto a todo menos... las oficinas... que creo que es donde... tenemos que ir ahora... que es aquí no... a ver... a que estos se despertan ahora... no están... los cadáveres... ah... sí que están... vale... pues ahora... dime que esta es la llave... por favor... toma ahí la llave... genial... ahora... te... sésamo... oh... que bien... no hay nada... yo esperaba... ah... ah... ahí está... esto... uh... en serio... ya está... ah... joder... qué susto... la han puesto igual que en el 2... tú... hostia... qué susto me ha dado este... jupitas... la tarjeta para que era tú... hola... vale... vamos a descartar esto aquí... jupitas... vale... me voy... me voy... da igual que se despierten... paso de ellos... uy... taquillas... jupitas... eh... tengo el corazón a mí ahora... eh... hostia... hostia... qué susto me ha dado... qué susto me ha dado... este... la tarjeta era... para... para qué... sé que había una puerta... pero no me acuerdo de dónde... que estaba... candado... en las oficinas... puede ser... aquí... vale... voy a investigar... a ver dónde estaba la tarjeta... no... 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 un puñetazo carlos en serio la pego un puñetazo no me puedo creer tú vale 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 que hay hunters tú vale ya me cago en todo y yo pensaba que era leakers por las garras y solamente habrá más y he gastado la granada pero había que hacerlo chicos ya ver dónde estará la maldita tarjeta en donde tengo que estar la tarjeta esa en la enfermería no ido pero creo ir al piso este de aquí abajo porque creo que puedo ir aquí y aquí así que vamos a un momento chicos y si no pues volver a que te los bala un fe me cago en el hunter o chicos 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 aquí en el patio hay un de esto vale ya a ver si encuentro la llave está de la tarjeta y vuelvo hostia vale chicos creo que la tarjeta es para aquí no sé por qué han aparecido aquí más zombies así que vamos a usar esta chicos la de operaciones y a ver si sigue perfecto chicos abierta y vale no aún tiene más usos se y aquí estamos en una sala cerrada vale por favor que no hayan en una taquilla por favor lo pido por favor lo pido o palas perfecto o que esto para las bajos cuando para medar no ya está nada más aquí bueno 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 80.000 granadas por el chico os recomiendo a quien por quien que me vengáis aquí eh madre mía me llevo de todo me llevo de todo dios hierba no puedo tú y no me la puedo tomar que asco tú que rabia vale pues ya sabemos que aquí hay una hierba la la dejaré marcada y vale solamente ahora saldrán estos hombres aquí vamos a romper el cristal vamos a romper vale que más me ha dejado aquí nada vale esto será baúles esto aquí y aquí me he dejado algo porque están estos y ya estamos aquí vale vale chicos de aquí todo bien lo que falta esto que aquí vamos a comprobar será puedo ir chicos por aquí vale chicos pues ya está hemos ido a la sala de operación usando la tarjeta esta del tío este que la verdad es que no está venido genial porque hemos conocido un montón de granadas cegadoras de granadas y de un montón de munición chicos así que ahora sí vamos por aquí que en teoría es el camión ¿no? vale si hay que ir a la enfermería esto no puedo ir porque hay un canda... no, sábanas vale vamos por aquí a ver que hay y hemos encontrado otro muñeco Charlie eh eso es el que no me lo esperaba vale a la consulta... mejor primero a la enfermería y cuidado con los hunters... ¿tú estás vivo o no? no, no está vivo uy, ahí enseguida he tomado un café eh uff madre mía hay de esos ruidos que son... ¿serán más hunters? si, 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 uff las dos puertas eh por si acaso abrete porque no se lo abren tú a lo mejor es que no me dejan pasar vale vale, es que no me dejan pasar oh, oh combinación eh vale, vale, vale oh, a ver... sé lo que pasó con la cinta del doctor Brad ¿qué faltaba? su ayudante se la llevó una de mis pacientes vio a Abbott coger algo de la taquilla en la enfermería antes de dirigirse a la seguridad intentaré colarme para echar un vistazo durante el turno de noche tú mantén la calma y sigue haciendo tu trabajo me da igual lo importante que sea el doctor Brad para la comunidad ese tipo de acoso no está bien juro que no dejaré que destruyan las pruebas es un gerdo y lo voy a llevar a los tribunales sé valiente y sé fuerte, un amigo vale, voy a comprobar que la combinación no tuviera ningún documento que he cogido chicos así que un momento vale, pues no había ningún dígito en los documentos así que a lo mejor lo encontraremos más adelante supongo y, 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 y ¡ay! están aquí dos me cago en ti, que me has hecho fallar vamos ahhh... vamos primero al de esto está vivo este uy vamos, ahora sí los dos vamos uff hala por si acaso vamos, está vivo, está vivo vamos, ahora sí si solo faltas tú vamos, espalmo, espalmo ahora sí ahora sí, derrotado júpiter vale, estas son salas cerradas, ¿no? consulta, sí, sí uff, la consulta vale, estoy escuchando un charles y... tú estás viva que sí, ahí está vamos 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 está, espalmo, falta el otro perfecto he escuchado un chambe, eh este sí que lo voy a encontrar con vosotros, chicos no habrá cortes, jajajajajajaja bueno, pues supero nada nada, oh, 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 granadas, bien, ya tenemos tres, y esto está vivo ¿dónde está el charly? ¿dónde está el charly? que te he escuchado ¿dónde está? oh, aquí está, chicos, en la basura maldito charly asqueroso mirad, hay un documento que me diga la contraseña por aquí no, no oh, 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 balas, balas genial eh, wow vale, no hay nadie genial, chicos, pues ahora con una despejada, nos falta la contraseña y solamente espero que este sea el último uso de la tarjeta esta porque así me ahorro un espacio toma, ya descartamos y... cuidado aquí uff, un cuchabon hunter, eh vale vale eh equipar ¡Míralos! la gente, la gente, la gente, la gente hola, 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 hola están luquísimos y tengo que entrar aquí no me ven, eh, no me están nada está todo el cristal lleno de sangre para que me vean, tú uff tengo que entrar ahí con estos, ¿en serio? buah, me van a reventar el culo, eh vale, hay algo más vale, en el espacio no hay nada hostia, joder, qué susto me ha dado, tía estoy súper tenso, chicos, ¿eh? como estáis viendo vale, que abra la puerta, que abra la puerta ¿me abren la puerta estos o qué? la escucho está viniendo, está viniendo joder joder, hasta la puerta, chiquilla que la tengo que abrir todo yo uh, ¿dónde está? uh, está aquí detrás vamos, te dejo abrir la puerta venga, 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 venga abre a mí no me arrastra la puerta así de fuerte, eh que entre, que entre, que entre, que entre ahí está, entra y ven para acá al suelo cuidado, que te vas a dar con la puerta vamos, espasmo uh, los ojos rugidos no me gustan nada, eh ¿alguno más? no uff, uff, uff me van a tocar, va, las narices los hunters vale, hierba roja vamos a combinar me queda muy poco espacio, eh y están aquí, chicos, están aquí atrás hostia, ¿por dónde saliste? que venga, que venga, vale, vale, que venga, que venga, que venga, que venga, como el otro hostia, que está salado, ¿no? abre la puerta que da, hombre vamos el cuello, buah, ahí le he cortado el cuello al tío este, eh vamos ahora sí yo le estoy matando, pero ir rematando, eh vale, vale ahora sí que sí, ya no hay más, ¿no? aquí, por favor, eh, que no haya más ah, mira, ya abramos la, eh, la puerta de aquí genial, genial, por si acaso ya estamos ah, al otro lado, vale, y... perfecto cuidado aquí están estos ya los dos, genial derrotados derrotados los dos, toma ya con una granada, eh, genial que bien, que bien, que bien que han aparecido los dos aquí, menos mal que os pudran, ala vale, vale algún código, oh, oh, oh munición y este que me da, ¿este es el profesor? vale, chicos, este es el profesor Brad mmm ay, lo siento mucho, profesor, eh vale madre mía, tu pobrecito de mala pena genial grabadora y la combinación de la caja fuerte, que... ah, a lo mejor la encontraremos con Jill más adelante, eh pero Brad ay, pobrecito y estaba aquí viendo la tele, eh, el rata vale, algo por aquí no, no pues ahí sí que nos podemos ir corriendo, ¿no? uff, cuidado, eh por aquí por aquí y estoy aquí vale, tengo que ir por aquí aquí no, ¿puedo ir por aquí? no, oh ¡Hostia! ¿Abre la puerta? uff, no parece que abre la puerta, eh ¡Hostia! ¡Hostia! la cola es un punto débil, ¿eh? uff uff, no, que balas tengo 500 balas, tú, eh voy súper mamadísimo reacciona, tío, reacciona uff, le he quitado la cara pues están tochos, eh ¡estoy aquí! ¡estoy aquí! ¡estoy aquí! ¡estoy aquí! ¡reacciona! que buque hemos encontrado, eh madre mía genial ¡ala! estupendo, chicos vale, por aquí me gustaría ir a guardar, la verdad uff vale, vamos a guardar, chicos y después saltamos al patio como locos era, era por aquí cuidado que hay hunters ahora por aquí espargidos, eh por aquí y guardamos, eh, que lo hemos hecho genial, eh aquí con, con Carlos vale, y a ver si dejamos unas cuantas cosas mmm, mmm, mmm esta aquí mmm, voy a dejar por si acaso una de estas de vida voy bastante bien vale, vale y ahora era por aquí a la derecha, ¿no? vale, si era aquí a la derecha salimos al patio donde estaba el Charlie este vale, uff, estoy escuchando lamentos, eh aquí las escaleras vale, y ahora solamente usaremos la grabadora para, para que nos abra la puerta la tía esa vale, he escuchado ahí un tío vale, y tengo que ir aquí que hay que ir aquí, arriba y a la derecha y hay un hunter, eh te lo he escuchado vamos esta, esta aquí a la derecha uy no no ¿dónde está? vale, puedo ir por aquí, ¿no? sí ah, no, no, por aquí está el Gerardo vale, me estoy perdiendo, chicos, me estoy perdiendo vale, por aquí, por aquí, por aquí jupitas, pero ¿cuántos hay ahí? ¿cuántos hay ahí? vamos a abrir eso, va romper el cristal ¿estadía? pero tú que miras hermosa ¿los estáis intentando salvar? ah, esto no lo sabes, eh que somos los traidores ah, esto no lo sabes, eh puto tía ala ah, Dios, sí, que se pudran en el infierno he gastado una granada, lo sé pero es que si no me gastaría un montón de balas de pistola y de... y de asalto ya, ahí está aquí, y aquí y aquí hierba verde, genial y nada más ¿no? hola, chicos aquí es donde ya está la grabadora, ¿no? sí, perfecto, perfecto, perfecto pero algún bicho más por aquí ¿no? uh, ese cristal de aquí, cuidado, eh y ahora vamos a usar la grabadora que supongo que será para esto, ¿no? todo lo que quiero saber es qué hacían los documentos en tu oficina ¿con quién te crees que hablas? soy el maldito Nathaniel Bard soy el mejor biólogo que has conocido maldita inútil diplomada en enfermería pues claro que tengo contactos ahí arriba por supuesto que los militares me consultan sobre proyectos que tú nunca comprenderías así la ha puesto fina, eh, la enfermera esa jupitas vale hostia pero el doctor Brad no está muerto vale, munición oh está en otro lado, tú doctor Brad, ¿está vivo o está muerto? está muerto, el tonto está muerto, el tonto le han disparado yo qué sé eso creo invitación al banquete vale, aquí tenéis vale estupendo maldito ah, habrá sido Nicolai el rata el asqueroso qué asco de tío, eh van a por aquí hiervejita y ya tengo, bueno casi casi todo lleno, eh munición buen munición, voy chetadísimo, eh oh, hombre la corporation, cómo no vale, chicos, el correo de Bart eh, Greg sé que estás viendo las noticias el virus va a devorar el país por completo los muertos desbordan Capitol Hill como si fuera un tsunami estás en peligro sin embargo siempre has sido un buen amigo así que te voy a ofrecer una salida tengo en mi poder una dosis de la vacuna contra el virus el santo grial y no es para mi familia ni para mis amantes no, Greg es para ti amantes el tío es un asqueroso, eh sé mejor que nadie que eres el futuro de los Estados Unidos pero si quieres la mercancía Greg vas a tener que sacarme de aquí ahora y sin que humildad lo sepa bueno, pues enviando el email que tienes la vacuna pues te la habrán interceptado pero en un momento este tonto, eh contacta con el Pentágono sé que tienes los medios para hacerlo averigua la manera de enviar un equipo de rescate sin involucrar al VGC yo te rasco la espalda y tú me rascas a mi eso suena un poco mal, eh lo cual suena muy gasto después de las fiestas que nos hemos pegado juntos date prisa no me queda mucho tiempo Nate oh esa puerta cuidado, eh soy el jefe de VRC Nathaniel Bard 29 de septiembre 11 de la noche sospecho que ya ha llegado mi hora espero y rezo para que esta grabación saque a la luz la verdad para así poder limpiar al menos mi nombre y mi honor bueno todo el sufrimiento de Raccoon City tiene su origen en el arma biológica llamada Viruste ahí está mis jefes la corporación Umbrella diseñaron ese virus y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna cosa que hicimos tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina el resto está almacenado bajo tierra pero esos directivos hijos de puta quieren destruirla no quieren que el mundo sepa lo que han hecho así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido no soy imbécil sé que no quieren que yo que había alguien dios lo sabía y aún así confió en mí perfecto no se lo ha hecho no se lo ha hecho por curiosidad como está aquí ah mira toda la vez su laboratorio vale vale oh la vacuna dime que si por favor muestra de la vacuna chicos la tenemos vamos y menos mal que tengo hueco eh menos mal vale aquí viene complicado eh salir de aquí y brad por favor no te levantes de ahí eh te lo pido por favor vale uff esa ventana abierta la tengo cuidado bien voy para allá ten cuidado cagando leche cuidado jaja has visto esta ciudad será un milagro si llego allí de una pieza oh ah vale combinaré esto y esto para coger esto y hacer esto vale tengo que ir todo recto ¿no? eh soy todo recto cagando leche sin... pararme jaj corre dentro corre dentro ¿a dónde vas tú? ¿a dónde va el tío este? ya sabía que ese cristal era peligroso eh lo sabía lo sabía que se va por jail el tío este eh ¿dónde está? ah que se va por jail espera espera que es verdad uy me cago un toque me ha parado en la estantería esta eh 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 ¿abrirá puertas? hostia que si abre no esta no la abre ¿no? esta no la abre ¿no? esta no la abre ¿no? bueno eso espero jupitas tú me cago en todo vale esta puerta no la abre menos mal y está esperando solamente la otra que asco se ha ido se ha ido para otra y aquí he visto algo ah no no era un cogiento que rata tú como se ha ido eh aquí en la cara 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 he cargado si si vale tengo otra granada que la voy a usar bueno espera voy a equiparme esto cuidado cuidado era todo si todo recto todo recto todo recto que vaya uñacas que tiene el tío eh uff un paso yo muy largo eh hola ¿era por aquí? si si era por aquí por aquí por aquí corre Carlos corre a ver uff ostia ¿y ese tío? uy me has hecho fallar dos balas que eroso toma en tu cara uy esto no me he equivocado esto por ser algún hunter y mirad que masacre he hecho aquí eh jupitas Carlos eh vale aquí no puedo ir porque hay un candado oh ostia es que puedo cogerlo vale panfleto aquí lo tenéis se llama Spencer eh tú como bueno el el del fundador de umbrella bueno uno de los fundadores corre 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 uy 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 menos mal menos mal eh guardamos guardamos que guardamos eeeh esto esto guardamos ¿cómo puede ser? pues lo he hecho bastante bien y mirad toda la munición que me ha ahorrado de esto y ojalá me irá de Carlos eh en su momento y Jill chicos Jill está a salvo uff menos mal la espalda se lo vas a dar pensaba que se lo darían al cuello juelto vaya aguja eh vamos y tú puedes resiste lo que ella no tiene vamos tiene que funcionar lo que ella no tiene el virus tiene que funcionar lo que ella no tiene el virus tiene que funcionar si no me equivoco así que no sé si Lara mucho efecto mira no se ha dormido hostia que susto dios la madre que lo que pasa que coño ha pasado que coño ha pasado atención a todos los ciudadanos el contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible el 1 de octubre Raccoon City será destruida por un ataque con misiles como los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato no es un simulacro atención a todos los ciudadanos que le den crees que le importa al tío Sam joder ya vienen espera aquí ah la han mordido eh bueno 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 parece que hay muchos fuera va me cago en todo que que vendrán misiles chicos eh así que chicos aquí con ellos lo dejaremos y ya sabéis que podéis apoyar este vídeo con un buen like suscribiros al canal si no lo estáis activad la campanita para entrar no sé cuando hago vídeo compartidlo con vuestros amigos y amigas y no olvidéis que aquí debajo en la descripción tenéis mis otras redes sociales para seguirme y espero que os haya gustado que hayáis disfrutado que es lo importante y nos vamos chicos adiós